En un esfuerzo por parte de la administración distrital en Cali se le da apertura y continuidad al programa de comedores comunitarios que desde el 18 de enero comenzó la labor de entregar mercados a los 762 comedores que están distribuidos en las diferentes comunas y zona de heladera en la capital Vallecaucana. Pues esto es muy importante porque a través de este proyecto más de 85 mil personas, casi 90 mil personas reciben el mínimo vital alimentario a través de los comedores comunitarios y esto pues es muy importante porque para muchas de esas personas esta es la única comida que reciben en el día. Entonces poner en marcha todo este programa y todas sus capacidades adicionales es muy importante para la población que está en vulnerabilidad en la ciudad. Son 89 mil 675 beneficiarios que están dentro del programa a los cuales se les garantiza su calidad de vida a través del acceso al mínimo vital alimentario. Nosotros en cada ración que entregamos garantizamos que esta ración tenga 800 calorías que es el requisito mínimo de la OMS para el mínimo vital alimentario. Esto pues tiene proteínas, tiene carbohidratos, tiene frutas y verduras, tiene digamos toda la ración balanceada para que sea una buena alimentación con ese mínimo vital. Entonces de acuerdo al cupo que cada comedor tiene, cada comedor recibe un mercado para 10 días durante los cuales ellos están preparando los menús que tiene esa minuta. Unos días preparan fríjoles, otros días preparan pasta, otros días preparan pollo, otros días preparan cerdo, bueno así durante todos los días, durante 10 días y cuando se acaba a los 10 días le llega nuevamente el otro mercado y así hasta final de año. Adicionalmente también se tienen espacios dentro de los comedores comunitarios que crean y fortalecen tejido social.